Mi nombre es Berenice Celis Barrios y mi escuela se llama Escuela al Dulce Amanecer. Pues sí, me gusta ir a la escuela porque así estamos aprendiendo de lo que nos están enseñando. Pues aquí, verdad, nosotros aplicamos lo que nos dieron y todo eso, y allá arriba pues lo dejamos, no aplicamos nada, no lo atendimos como aquí pues, y aquí sí se ve la diferencia, que sí, está más atendido. Porque también vienen y nos enseñan cómo, ellos vienen y vienen a supervisarnos, si sí está bien también, verdad, o no. Yo veo que ahora vamos más bien que antes porque pues ya sembramos, ahí lo dejábamos, ni siquiera nos veníamos a asomar. Y ahora veo que sí nos están sirviendo las clases que nos dan porque sí la estamos atendiendo más mejor. Pues se siente uno orgullosa porque sí se siente que sí estás aprendiendo algo, que no sabes aprenderlo. Y ahora luego este gollo de mis papás o gollo de mis hijos, mis amistades o mi cuñado, luego digo vamos a hacerlo así, así hágalo porque así se hace, así nos enseñaron. Y sí nos gustaría que ojalá nunca terminaran estas clases, que sigan igual, que las sigamos aprovechando. ¡Gracias! 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 Gracias.